¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo videazo y es que hoy os traigo por fin el proyecto en el que llevo trabajando varias semanas o incluso meses con el cual podréis conseguir el Pokémon que queráis. Espero que os encante porque además os traigo otra sorpresita que os diré a lo largo del vídeo. Así que no te pierdas nada de este vídeo que va a ser clave para que puedas conseguir los Pokémon que tú quieras y como tú quieras. Así que sin más, vamos a darle caña. Pues sí chicos, como muchos habíais adivinado, la sorpresa que os tenía era un bot para mi servidor de Discord que se va a dedicar a repartirte los Pokémon que tú quieras y por supuesto completamente legales, ¿vale? No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre esto y estoy muy contento chicos, muy contento de haberlo conseguido, de haberlo preparado y me ha costado bastante trabajo y dinero, pero aquí lo tenemos chicos. Por supuesto, lo primero que tenéis que saber es que funciona en mi servidor de Discord, entonces tenéis que entrar, tenéis el enlace tanto en el comentario fijado como en la descripción del vídeo y una vez entréis lo primero que tenéis que hacer es leeros un poquito las reglas, ¿vale? Aquí hay un montón de canales que vais a estar viendo donde se habla de distintos temas, como veis hay bastante actividad, somos más de 2.000 personas y aquí arriba del todo vais a tener lo que sería la guía del servidor, ¿vale? Se os van a proporcionar unos roles, donde en el mundo de eco pues podréis participar en repartos, un montón de cosas que digamos que os pueden interesar, pero lo importante y a lo que tenéis que ir prioritariamente después de este vídeo es a utilizar el ECOBOT. Como veis hay cuatro canales dedicados al ECOBOT, el primero serían las reglas donde se explica cómo funciona el ECOBOT, aunque para eso está también este vídeo, voy a explicar todo en detalle. ECOBOT archivos donde vais a tener ya Pokémon preparados como los Pokémon de evento, todos los Pokémon de estas terraincursiones, los Pokémon imbatibles de 7 estrellas, los tenéis ahí, tenéis Ditto, Shiny, tenéis un montón de cosas ya preparadas para que solo cojáis el archivo, pum, y se lo pidáis al bot, ¿vale? Va a ser súper sencillo. El canal de ECOBOT pedidos, que básicamente es donde vais a pedir el Pokémon, que como veis ahora no hay ni un mensaje porque cuando estoy grabando este vídeo, pues obviamente todavía no lo he activado ni hecho público, pero en cuanto estéis viendo este vídeo ya estará disponible para todo el mundo. Y luego tenéis el canal de ECOBOT miembros. ¿Qué quiere decir esto? Pues chicos, que he activado por fin la posibilidad de hacerte miembro de mi canal. Como ya sabéis, es una especie de suscripción de Twitch, pero en este caso para YouTube. Básicamente pagas un dinero que me llega por supuesto a mí, que esto me ayuda a poder tener incluso más bots en un futuro. Si queréis apoyar este tipo de iniciativas me vendrían súper bien. Y además, obviamente tenéis ventajas como que no vais a tener límite de Pokémon para pedir. Para la gente, digamos, que no sea miembro, van a tener un límite, creo que ahora mismo está puesto en dos horas. Podéis pedir un Pokémon cada dos horas o algo así, pero para los que sean miembros van a poder pedir todos los que quieran sin límite, ¿de acuerdo? Esto es una ventaja que quiero dar a esa gente que apoya el canal y que me ayuda en este sentido a poder traeros este tipo de cosas, ¿no? Ahora hablaremos de los miembros, eso lo voy a dejar casi para el final del vídeo. Lo importante para mí es el tema del bot. Bien, ¿cómo funciona este bot? ¿Cómo puedo hacer Pokémon 100% legales? Todas las respuestas a estas preguntas las tenéis en este canal de reglas. Por supuesto, si tenéis alguna otra pregunta que no esté resuelta aquí, me la podéis hacer y yo incluso la puedo añadir aquí. Bien, ¿cómo funciona el bot? Pues a ver, el bot admite que le mandes los Pokémon de distintas maneras. La que yo recomiendo es la primera de todas, utilizando archivos generados con PKHex, es decir, con el programa que utiliza todo el mundo para sacar Pokémon legales. ¿Por qué? Porque este programa ya en sí mismo te legaliza, por decirlo de alguna manera, los Pokémon. Este programa te genera un archivo llamado PK9, 9 porque es de la novena generación, y PK, pues de Pokémon, no tiene mucha historia, que podéis generarlo con PKHex o conseguirlo en el canal que ya os he dicho de archivos. Ahí lo que tenéis es básicamente los archivos de mi partida, con eso, pues los Pokémon de incursiones, los de eventos, etcétera, etcétera. Y una vez generado el Pokémon, lo que tienes que hacer es enviárselo al bot con el comando $trade. Os voy a enseñar cómo lo hago yo para que no tengáis ningún tipo de duda. Nos venimos al canal de pedidos, escribimos el comando $trade, y sin enviar todavía, adjuntamos el fichero que nos interese. En mi caso, voy a añadir el archivo de un chestnut de evento que Pokémon nos ha cancelado. Lo arrastramos a lo que sería el mensaje, y ahora sí podemos enviarlo. Automáticamente, el bot reconocerá nuestro Pokémon, y nos enviará un mensaje privado con el código de intercambio. Por supuesto, lo venís aquí, ahí está. Como veis, ha estado haciendo un montón de pruebas, y nos dice que el intercambio será en 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Entonces, me dice, estoy esperándote. Vamos a ver qué está haciendo el bot ahora mismo, y en efecto, como veis, está. Yo no he tocado nada, esto lo ha hecho él solo. Está buscando en el número 23451593. Por supuesto, yo no estoy buscando, por lo tanto, no va a encontrar a nadie, ¿vale? Una vez el encuentro falle, el bot irá para atrás. Pero si te estuvieras tú buscando y encontrase el intercambio, pues te ofrecerá este chestnut sin ningún tipo de problema. Tú le puedes mandar el Pokémon que tú quieras, ¿vale? Eso sí, tienes como unos 30 segundos o algo así, tanto para conectar con él, como para enviarle el Pokémon. Por tanto, en el momento en el que el bot te diga, estoy esperándote, ahí empiezan los 30 segundos para encontrar y para machear. Así que, cuando le vayas a mandar el Pokémon, o cuando vaya a ser tu turno, estate preparado con tu Switch, conectada a Internet, preparado para meter el código que te diga, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, terminamos con el tema de los miembros del canal. En este caso, vais a poder apoyar el canal con mucho más que los likes y las suscripciones. Tenéis aquí el botón de unirse, ¿vale? En el canal, donde podréis apoyar económicamente un poquito, ¿vale? Tenéis tres categorías diferentes. Estaría la de Super Compitruelo, que son solamente 3 euritos. Ultra, que ya se pasaría a 5 euritos, que ya es una buena tier. Y el Compigod, el pedazo de God, que sería ya 10 eurazos al mes. Y os lo agradecería increíble. Con cualquiera de ellos, me parece una opción más que potente. Y ya con la primera, tenéis muchísimas ventajas. Para empezar, tenéis insignias de fidelización para el canal, que saldrán en los directos y en los comentarios, ¿vale? Luego, emojis especiales creados para esto, que tenéis el de F, el de GG, llorando con un chupete, con 2000 de IQ. Son unos cuantos emotes. Y cuantos más os hagáis miembros, más emotes podré traer, que creo que estaría bastante guapo, la verdad. Por supuesto, haré menciones a los miembros en los vídeos, porque, obviamente, si vais a apoyar económicamente, os merecéis mención, incluso grupos exclusivos para miembros. Tendréis chats exclusivos en el servidor de Discord para hablar conmigo tranquilamente. Prioridad para tener motes en las series, que, por cierto, se viene una serie pronto bastante épica. Y Pokémon ilimitados en el Echobot, ¿vale? Vais a poder pedir todo lo que queráis ya con la primera tier. ¿Qué queréis aportar aún más? Pues, ojito a las ventajas, porque son increíbles. El Ultra Compitrueno, por solo dos euritos más, vais a poder tener acceso anticipado tanto a los vídeos que voy a subir como a las series. Podéis preguntarme, podéis hablar conmigo en directo e incluso me puedes preguntar cuáles son las claves que yo utilizo para ser Pokétuber. Cómo editar vídeos, cómo grabar Pokémon, cómo modificar juegos de Pokémon. Todo lo que tú necesites, te lo puedo enseñar personalmente. Dedicar, vamos, el tiempo que haga falta, compañero, para que aprendas todo lo que quieras. Y, por último, el Compigot ya sería la sacada máxima, ¿vale? Podéis elegir el contenido de un vídeo cada mes. Esto me parece una barbaridad, pero sería God. Y también, por supuesto, de un Short, ¿vale? Que he dejado de hacer, pero pronto volveré con ellos y podéis también elegir un Short. Tendréis un regalo Pokémon sorpresa, que no voy a decir nada, pero seguro que te va a molar. Si te suscribes o te unes, ya te digo que te va a molar. Y, por supuesto, eres el mejor compitrueno que podría tener. Porque si apoyas de esta manera, estarás en mi corazón, compañero. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que uséis muchísimo el bot, que lo disfrutéis, que os sea súper útil. Y también, si podéis, que apoyéis al canal con este nuevo sistema de miembros, que creo que está muy, pero que muy guapo. Hermanos, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!